Oh pues estamos con una final y una premiación espectacular ¡Ah, me lo he dado! ¡Haskis, Haskis! ¡Haskis, Haskis, 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 Haskis! Yo también lo he hecho emocionado acá celebrando ¡Haskis, Haskis, 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 Haskis! ¡Sí, Haskis! ¡Y los papás también aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Los papás, miren nomás! Todo el mundo le aburría al Soccer League informando a LuisLim para GoCampeones.com desde aquí, desde el McQueen Park a través del Instagram, del Facebook, del Twitter y de todas las redes, ¿sabias? Y por ahí... ¡A ver!